¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Far Cry 4. Cierto, el trombonista. El trombonista manco. Pero ahora que AJ está aquí, ¿puede zanjar nuestra pequeña discusión? ¡Claro que puede! Pero es un invitado, así que comportémonos. Este es Mandanga Fina. Lo llamamos peta ocular. Puedes ver a través de las puertas de la percepción. Pero necesitarás una ayudita para que te suba bien. ¡No, no, no, no! De otra vez que nos la han enviado. Y nos seguirán enviándola. Ya verás. Bueno, ya veréis. Nos la seguirán enviando. Mientras que AJ se lo permita. ¡Espectacular! AJ, lamento la sorpresa. Yogi fue generoso con la jeringuía. Pero necesitábamos transportarte para el experimento. Esta remesa debería derribar los muros de tu percepción. Tu discernimiento se ampliará. Y te dará nuevos niveles de conciencia. Y unión cósmica espiritual con el mundo de tu alrededor. No luches contra ello. Un mal viaje es poco deseable. Entonces será el siguiente hasta que encuentres nuestra ubicación. Regi. Claro, estará sin armas, básicamente. ¿Y cómo pretenden que... Que salgamos aquí a hiloosos si nos pillan? Si nos oyen y nos pillan estos... Osos. ¿Qué? Vamos a ver aquí en este campo. No, cofre. Hoy no pienso ir, ¿eh? Eso es de los bogos. Vamos a saltar por aquí. No, cof, pensé que habría... Un bogos de escala. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No puedes llevar... No puedes buscar. Polsa de hiena. El primero es el concurso. Tienen por saco. Nos tenemos que darle un poco a este arma. Esta arma va a seguir un poco de paso. Todo es bien. Vale, ahora vamos a poner la bolsa. Vamos a tener que piden atacar los osos. ¿Cuántos osos hay por aquí, no? ¿Qué nos dices? ¿Qué? Por pronto me veía muerto ya, eh. Y pronto nos veíamos que estábamos ya muertos. Sinceramente. Vamos a ver si quiera que se han puesto, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver si encontralos. Y teniendo este vehículo aquí, prefiero yo coger este vehículo que cualquier otro vehículo terrestre. Sinceramente. Porque con este vehículo se va a atajar bastante. La verdad. Que se va a atajar mucho. Vamos defendiéndolo con cuidado. Amigo, un nanzhiva, un nanzhiva ha venido desde lejos. Te busca, te respuestas. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy en la vida? Pues por nosotros ni... Él se y yo, eso sí lo sé, pero... ¿A dónde vas en la vida? No lo sé. Sinceramente. Pues por nosotros pensamos que se iría... ...por ahí volando. 5, mejor dicho. ¡Ay, Dios! ¿Cómo hiciste? ¿Y eso cómo...? Dios mío, es peor de lo que lo recuerdo. Ah, y sólo va en 30 segundos. Empeora. Vaya, veo que mi brebaje te hizo efecto. Nuestro brebaje. Nuestro, correcto. Me drogasteis. Te ofrecimos y aceptaste. Exacto, y aún estás de una pieza. No ha pasado nada. Además, ya tienes la receta. Eso, y puedes beneficiarte de sus efectos siempre que quieras. Como un superpoder. Eso. Y tenemos muchas más cosas parecidas. Vuelve a vernos la próxima vez que quieras un viaje. ¿Vale? Hasta entonces. Procedemos. Cada vez que nos la lían estos dos, nos la lían peor que lo anterior. Y... Y... Y nunca mejor dicho. Oye. Po... Eh... Podredumbre. De... Yalu. Supuestamente por aquí debería haber una carta. Con el minimapa. El minimapa. A ver. Vamos a... Buscarla. Igual estará por aquí. Puede ser... A ver. A ver. A ver. Nos tenemos que agachar. Sí. Carta perdida encontrada. Una de veinte y tres más. Para la siguiente recompensa. Vale. Pues... Me esperaba que... Que... Hubiese algún... Bueno. Que... Pudiésemos leer la carta. Al menos. La verdad. Dinero. Uy. Que cantidad considerable de dinerito. Por aquí. Habilidades. Esto quería mirar. A ver. Que esto... Aterraza resuelve. Sufre menos daño al caer. Un punto... Vale. Vamos ya a obtener esta. Una... Que se nos han pedido. Un punto de cada una. Y así ya tenemos ya estas dos. Y... La siguiente sería esta. La de Aterraza. Es suave. ¿Cuántos puntos de habilidad nos pedía? Que no me acorde bien. Eh... Tres. Vale. Eh. Me cago en su... Padres, tío. De verdad. De verdad. De verdad, tío. Me he impulsado L1 y R1 para ver tu nueva jeringuilla. A esta que es jeringa y concentración nivel 1. Corre. Y nada más rápido. Respira más tiempo bajo el agua. Vale. Dice las posiciones del enemigo y de los animales. Me reduce el daño en físico. Cuerpo a cuerpo. Lingeria de sobredosis. Recibe el doble de daño. Finge el doble de daño. No se nos convence mucho. Aún así, eh. No se nos convence. No se nos convence. Recibe el doble de daño. Aún así. Aún hacer el doble de daño. Recibimos el doble de daño. No lo convence. Aún así, eh. A ver. Ahora tenemos que ir, creo que es a... Anita. Amita. Creo que... Esta. Amita. Justamente había visto en el mapa. Joder. Espero que no haya más misiones de... Reci y... Joder. Reci y comer el otro no ocurre ahora bien. No muerre. Espero que no haya más misiones. Porque ahora, como ya os he dicho... Cada vez que nos vería, es peor que la anterior. Y... Paso ya de... Hacer más misiones de... De... De estos dos tíos. Pero verdad. Paso. Hacer más misiones para esos dos. Pero totalmente. Sinceramente. Pero totalmente. Vale. Ya estamos... Ya nos quedan un poquito más de 300... Sí. No quería decirle... Bueno. Casi... 300 metros. Poquito más. No mucho. No mucho más. Vale. Ya estamos bastante cerca. Vamos relativamente cerca. Vamos mucho la cámara. Lo puede ver mejor. Ahí estamos aquí. En la mitad. Vamos a aterrizar aquí mismo. Y antes de seguir... Iba a guardar aquí la partida por el caso. Que no me fío mucho. Sinceramente. Solo queda un campo de amamoras. Así es la vida en Kirat. A ver. AJ. No sabes lo importante que es para el futuro de Kirat salvar esos campos. Suministros, armas, municiones, vehículos... Todo lo que la senda dorada necesita para combatir a Pagan Mini. No estaba segura de ti. La primera vez que te vi en Vanagur eras la marioneta de Sabal. Pero tú eres mucho más que eso, ¿no? Ahora sé de lo que eres capaz. Veo la diferencia que has marcado. Tú no viste Kirat antes de la guerra. Yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarla. Ese es el mundo que quiere Sabal. Quiere arrastrarnos de vuelta a la edad medial. Pero tú y yo... Somos un buen equipo. Me vendría bien tu ayuda para proteger las estatuas de Kirat. Paul intenta destruirlas. Forma parte de su campaña para desprestigiar a la senda dorada. Te ayudaré. Ejejeje. Todo tu apoyo significa mucho para mí. Los asuntos dormidos. Localiza la ubicación de los santos dormidos. vale pues vayamos allá a localizarlo pero no pilla muy lejos, según esto está un poquito más de 200 metros o un poquito más, unos 20 metros o así esto está bastante cerca del punto de inicio de las misiones me esperaba que quiera hacer esto más misiones me esperaba, lo segundo, lo segundo, ¿qué pasa aquí? ostras, ostras ostras tío ostras ¿qué cojones son aquí? por el monor tío, no se lean mal ¡Puede que se le envía a hacer! ¿Cuáles están atacando? Sí, vamos, vamos. ¡Puede, tío! No puedo estar mirando, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos muertos. Estamos muertos. Y me lo vine a venir. Me lo vine a venir que... Es que íbamos a morir, tío. Me lo vine a venir desde luego. Me lo venía a venir. ¡Qué asco! A 102.000. 12.250 pies. 3.720 metros. De altura. No podemos cerrarse la puerta. No estamos exactamente perfecto. Aquí. Vale. ¿Cómo le vamos a...? A poder entrar, tío. No, no da la manera, eh. No da la manera. Igual por aquí. No creo, ¿no? Igual sí, eh. Igual sí. A ver. Espera. Para coger mejor ángulo. Para podernos soltar y... Uy, joder. Por el momento me vi en el suelo. Ostras, tío. Por el momento me vi en el suelo. De verdad. Ostras. Joder. Ostras. Joder. Esto buscaba yo, tío. Esto buscaba yo, tío. Esto buscaba yo. Que no... No lo encontraba, tío. No lo veía. A ver. Debe haber otra aquí. Y... Oye, llegamos de sobra. Sin balancearnos más. Vamos a necesitar balancearnos más. A ver. Por aquí. ¿Qué cosas están diciendo eso? Eso sí hay como muy de lejos. Pero no. Lo veo muy bien. No puedo saco. Maldado sea el rey. Maldado sea el rey. Joder, tío, vamos a tener que atrasar todo esto, tío, vamos a tener que atrasar todo esto, ni esto vamos a tener un guía de curación ni nada, tío, ni chaleco, ni nada, joder, tío, es que solo nos han dado 5 minutos para poder matar al dichoso detonador, pues tengo que andar con mucho más cuidado, eh, a ver, no está esto, el enganche, ahora aquí, dale, pues probablemente no nos ha dejado, no nos ha dejado opción de poder interactuar, eh, pero probablemente no nos va a matar al francotirador, así, pero no tenemos, para no tener que preocuparnos por él, vale, bueno, si podemos matar el de aquí, con el francotirador, pero bueno, podemos Vamos a destruirlo desde aquí, ¿eh? Vamos a destacar los que están así lejos con el respaldo del ventilador perfecto Mira, aquí arriba hay uno Vale Nos vemos Pues realmente si ahora no estoy hablando mucho porque estoy bastante concentrado y a cuenta de esto no hablo mucho como podéis bueno, como estáis viendo ahora es como podéis estar viendo, pero no queda bien dicho La verdad Ya que hay uno A ver A ver, ahora este Cerramos el arma Cerramos el arma El arco El arco El arco El arco El arco El arco note Galera Aymonary Apparently Si no ha escapado A nada A ver A ver, uso el franquitilador Por eso se tenía que subir, tío Bien, dado Creo que ahora le llegaba a dar Hice la pata En la pierna Vale, pero aquí había otro Que ha dado el pericidio como en esta zona Y ahora creo que lo estamos Ahora creo que lo estamos A joder Haciendo lo mejor que antes Hay tres Juntos además Que ahora mismo paso un poco de Ir a por ellos Hiciendo tres Estando Juntos Bien, los han visto Los han visto Vale, vale, vale Ahí está Lánchalo Joder Cúrate, rápido, rápido, rápido A ver Cúrate, venga, vamos a curarnos Curámonos Antes de De cojonudo Que esto quisemos Tire una escopeta Cerraremos rápido Ahí está Vamos rápido Rápido, rápido, rápido Ahí está Si conseguimos matar alguno Oye, eso está muy lejos Y encima no tenemos cobertura Como para poderle dar Pero estamos siempre por aquí Oye, pues hemos hecho bien En Primero en matar Lo que estaban Así lejos Nos hemos hecho bastante bien En hacer eso Aquí estaba Aquí De hecho, ya está Defiende la estatua Bastante Igual no deberíamos haber cogido La munición Vamos hacia vosotros Voy a haber intentado aguantar un poquito más Igual sí Vale Vale Claro Lo corremos Bueno, esto es por aquí Hay un Ojo de un Cosa más Esto Sale un póster De estos Propaganda Destruida Un póster de propaganda A ver Bien dado Es que son muchos, tío Son muchos A ver, perdemos Pero es que tenemos esta arma cargada, eh Tienen que llamar ahora, ¿sabes? Justo ahora ¡Me cago en Dios! Vamos Joder, tío A ver si no suena más Bien Bien, bien, bien Ya no suena más el teléfono, mejor Pero aquí ha llegado a subir uno Justamente por la zona donde no estábamos Cubriendo A ver Espera No está, se aparece No conseguimos Matar a alguno que De lejos, tío Bien, nada Corremos Joder, a ver No estás tú ¿Por qué se ha acercado uno? Aguantar Llevamos Oh, tío Pero cuántos refuerzos llegan Tío Pero cuántos refuerzos llegan De verdad Una pasada Una pasada Una pasada Una pasada Los enemigos que están llegando Me lo puedo tener Es que lanzamos Cuatro pajaros De un tiro Eh, yo sé Yo sé, no No lo he visto ni siquiera en mi mapa A ver, verlo llegar No, mierda Justamente lo he Equipado Oye, por aquí hay dos enemigos No, tres Que tal Cerquísimo, tío Vamos a cubrirnos En este momento Eh Y curarnos Bien, punición Bien, corremos A ver, de cerca Un poco Hecho ahora Mamita Ya está Vale Pero necesito que hagas una cosa más AJ Encuentra la forma de bloquear el camino Que conduce a las estatuas ¿Qué? ¿Por qué? Porque Zabal malgastará a luchadores Para protegernos Esto es una guerra Tenemos problemas Más apremiantes ¡A ver, chau! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Oh! ¿Cómo fue al fallar eso? Pero A ver Ahora, tío Ahora Fue tres granadas Que Como medio malgastado ¿No? Vale Yo estaba yendo a la entrada principal Joder Yo estaba un poquito más Más arriba, eh A ver Pero estoy yendo como fácil de enemigos Vale Y ahora No nos cuidamos Venir enemigos No, esto no Quería Mejor esto igual Pensándolo bien Igual aquí sí que No aguanta Hecho Esto más se va a dar un disparo, eh Morir Vamos a morir aquí Ahí está Ahí está Qué vale ¿Dónde caerremos? ¿Puede menos en el celer? Pues acaso Que no me fío mucho, la verdad Que no me fío mucho Que igual tenemos una calidad tonta Y por no morir Por la salud completa Nos matamos Y eso no quiero, tío Y eso no quiero A ver, venga Que vámonos Vale Hecho Con cuidado, eh Con cuidado A ver Cómo subimos Ay Vamos a ver Vamos a tirar Para la teleolina Cómo cajones Pretende El juego que Diego Moss Está ahí Tío, no De verdad De verdad Me cago en su puta madre Me lo venía a venir, eh Tío, ahora A ver cómo subimos Tío No me jodas Joder Puto juego de mierda De verdad Tío, ahora tengo que reparar El puto coche Puto juego de mierda De verdad ¿Qué no es cómo No puedo tirar? A ver Tete quieto Que quiero quitar esto De verdad Quizás que creo Ya acabar el puto episodio Que ya vamos a hablar Más de media hora, tío A ver Tete quieto aquí A ver Otra vez A hacer puñetero Recorrido Los cojones Joder Y ahora Los cojones Quiere subir Nada Por el puto Por el puto Esta cosa Es que me ha jodido Bastante esto Que nos haya tirado El puto juego Cuando ya me hemos llegado A aterrizar En estos putos Tablones Tío Y que tenemos que volver A hacer Este puto Recorrido Tío Joder Joder Que nos haya tirado A propósito De verdad A ver Nos volverá a tirar Me lo estoy viendo venir Que en cualquier momento Nos llegará Nos llegará A volver a tirar Otra vez Si estoy viendo que Me está pidiendo que Vamos Ay no No tiene Para 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 El enganche Tío Pero usted ¿Cómo cojones Quiere Me cago en Dios Me cago en Dios Tío Me cago en Dios Su puta madre ¿Cómo cojones Quiere 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 que Está ahí Que ahora me lo diga Que ahora me lo diga Que ahora me cojones Que me lo diga Tío Porque no estoy viendo El puto modo De Subir Me cago en Dios Tío No estoy viendo El puto modo De De subir De verdad Quiere que Quiere que Los putos tablones Si no Que ahora me lo diga Tío Si no Que ahora me lo diga Que nadie Despinta Ahí Esos Putnietes Los tablones Si no Vamos a tirar Porque nos van a lanzar Hasta el quinto Coño Como quien dice Vamos En el quinto pino Tío No veo la puta manera Pero lo digo En serio No sé Cómo Es que Me cago en Dios Y era destruyendo Todo esto Es que Me imaginaba Que tenemos que subir ahí Y hacer algo No destruirlo Tío Y no destruirlo Manda cojones Tío De verdad Manda cojones Vale Pues Hasta donde Nos manda Para saber Ya para Comencer En el próximo Episodio Pues Nos manda lejos Eh Vale Pues vamos a dejar Que este episodio Por hoy Suscribiros Dadle a like Y compartid Hasta la próxima Adiós